¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso no es una petición, sino que es un vídeo sacado por mí. Un top que quería hacer desde hace mucho tiempo, que es el de los mejores momentos de Child's Play, el reinicio de 2019. No lo había hecho antes porque obviamente las imágenes que habían sobre la película no estaban en buena calidad, por lo que he tenido que esperar a que la película haya salido en formato digital para poder adquirirla y poder sacar las imágenes en buena calidad como se merece un top. Así que nada, vamos a hablar de los que para mí son los mejores momentos de Child's Play. No voy a hacer un vídeo de las mejores muertes porque en este top también entra alguna que otra muerte y como tampoco hay muchas, pues obviamente las que están fuera ya se sabe que no son mis favoritas. Pero en fin, vamos a hablar de esto, de los que son los mejores momentos de esta película, como hice con la saga original. Y nada, espero que os guste y que en comentarios me dejéis cuál es vuestro momento favorito o cuáles son vuestros momentos favoritos de esta película. ¡Comenzamos! En el sexto puesto situaremos La muerte de Chucky. Esperaba al ver la película que fueran destrozándolo poco a poco, que se le viera esos interiores robóticos durante el final. Para dar un aspecto un poco más tenebroso, en lugar de eso, pues el muñeco permanece prácticamente intacto hasta que lo matan, lo revientan y lo queman. Para mí eso jugó un poco en contra de este final. También veo que el final es demasiado precipitado y rápido, abierto para una posible secuela, ni confirmada ni cancelada, pero creo que juega en contra. Aún así, para mí este es un gran momento, porque es donde Chucky está más desatado, intentando matar a la madre y a Amdi. Aquí ya no hay amigos que valgan para él. Si no eres mi amigo, no eres amigo de nadie. El CGI, aunque a veces se note, está mucho mejor que en el Budi Beer, que también se ve en la parte de Zedmark. Entonces, el CGI yo, en este caso, en este final, lo apruebo. Aunque me guste este momento, he de situarlo en el puesto número 6 por los motivos que he comentado. En el quinto puesto, justamente algo que he comentado en el puesto anterior, la masacre de Zedmark. Me pasa igual que con el final. Entiendo, y sé que es un gran momento, y es uno de los más interesantes. Además, empieza genial matando al tipo que se disfraza para la presentación del Buddy 2. Sin embargo, el caos que se crea a continuación, creo que pudo ser mucho mayor. Realizar una masacre mucho más bestia, con más drones, con el resto de muñecos que podrían haber revivido, viendo cómo Chucky controla a todos los Budis y Buddy 2, o jugar un poquito con cuál es el verdadero Chucky de todos los que tienen vida en ese momento. Entiendo que por temas de presupuesto, pido algo que es imposible, pero creo que hubiera estado genial. Aún así, como digo, para mí es uno de los grandes momentos de la película, y uno de los que más esperaba ver cuando veía los trailers. Sin embargo, fue una pequeña decepción, aunque me guste. En el cuarto puesto es situado toda la secuencia del hombre, de mantenimiento hasta su muerte. Realmente es una gran escena, donde podemos ver más del interior del nuevo robotizado Chucky. Además, tras ver que el tío es un pervertido, que usa las cámaras para sus pajas o ahorcamientos de ganso, como llamáis en otros países, pues la verdad es que te apetece que muera. Todo ese renacimiento de Chucky, donde ya acepta su yo malvado, y está a gusto con él, y la muerte de este hombre, me parece sin duda genial. Pero creo que es uno de los puntos claves de la película, ya que como digo, es donde Chucky acepta su ser asesino, su ser diabólico, y se deja llevar por él durante el resto de la película, incluso intentando putear a Andy con otro amigo. Así que creo que es un momento importante. El tercer puesto, Otro de los momentos que más me gustan es cuando todos están viendo la matanza de Texas 2, o la masacre de Texas 2 en otros países. Me gusta por varios motivos. Si en el cuarto puesto hablo de la aceptación de Chucky como villano, y ese gusto por matar, la aceptación de que es un diabólico y que le gusta asesinar a la gente porque sí, aquí es justo lo contrario. Él está aprendiendo de los humanos, cómo disfrutan y lo que les gusta. Él intenta acercarse a Andy según lo que él vea con lo que disfruta. Claro, al ver cómo disfruta viendo cómo matan a la gente en una película, Chucky cree que eso es lo que hace feliz a Andy, y es cuando él solito se va para hacer feliz a su amigo, e ir a por un cuchillo para matar a uno de sus dos amigos y así hacerle feliz. Aquí él no entiende realmente lo que está bien y lo que está mal, solo intenta contentar a su amigo, intenta ser su amigo, y la verdad es que despierta cierta ternura cuando le echan bronca, porque él solamente pretende hacer feliz a su dueño, y no es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. El segundo puesto es otro de los mejores momentos para mí, y es la relación que se muestra entre Andy y Chucky. En la película original no podíamos ver una relación de amistad entre ellos dos, debido a que Chucky no se muestra tal y como es hasta que pelea con Karen por primera vez. La relación entre Andy y Chucky no es tan explícita como en esta versión, ya que nunca les vemos interactuar juntos. A Chucky nunca se le ve a hablar con Andy de manera normal. Andy se le acerca a la cabeza como si Chucky le susurrara cosas al oído, pero nunca vemos a Chucky moverse con Andy como si fueran amigos, que también es la gracia de la primera película, obviamente. Aquí sí, desde que Chucky es activado y elige su propio nombre, Chucky tiene una vida artificial e interactúa con Andy como si fuera un amigo más o una persona más. Esto hace que veamos como su relación con amigos va encrechendo, va creciendo poco a poco, que lleva al final a la obsesión del muñeco por él. Sin duda esas escenas en las que Andy se apoya en Chucky me parecen las mejores y, como digo, me sigue despertando bastante ternura este Chucky. El primer puesto se lo lleva a una muerte, una de esas que estás deseando casi toda la película y que cuando sucede la disfrutas de verdad. Es la muerte del novio de Karen, un ser que odias casi desde el primer momento, que aparece y que sin duda estás deseando que Chucky le dé su merecido. Pero ya no solo por eso, la muerte de este personaje me parece de las más trabajadas y gore que tenemos en la película, aunque reconozco que la muerte de la madre de Mike Norris me parece de las más cómicas a la par que tristes, gracias a la actuación que tiene la actriz ahí. Pero bueno, esta muerte parece sacada del destino final, aunque sabes que aquí es el muñeco el que lo está preparando todo para llegar a ese momento. El momento en el que la caballera le salta o cuando empieza a acuchillarle con el This is for Tupac aprendido antes, y a eso le añadimos el sádico momento en el que Chucky, como regalo de mejor amigo, de la forma más inocente posible, le regala la carne de la cara a Andy, tal y como vio en La Matanza 2, es sencillamente genial. Además, el hecho de usar las conversaciones privadas como pruebas, por ejemplo, cuando le pone que Andy se está quejando del novio de su madre como excusa por haberle regalado su cara, es como, ¿what? ¡Qué cabrón este muñeco, en verdad! Y como mención especial, esto realmente no es un mejor momento, pero sí una de las mejores cosas que tiene la película para mí, y es su banda sonora. A veces similar a la de la película original, con cierto aire infantil, por ser un muñeco, pero a la vez bastante actualizada. Envuelve muy bien todas y cada una de las escenas que hay en la película. El tema My Buddy, interpretado por Mark Hamill, o el Kastlan Corp, son muy pegadizos y funcionan bastante bien. B.R. McCready creo que ha hecho un gran trabajo con esta banda sonora, aunque tengo que decir que el tema actualizado de la película original no me termina de convencer, pero lo que es el resto de temas, están muy bien. ¡Hola, buddy! ¿Vamos a ver la televisión? ¡Ok! ¡Hola! Yo soy Buddy. ¡Puedo ayudarte a todos por la casa! Buddy puede conectar y controlar todos tus productos de Kastlan y dispositivos de casa inteligente. Él puede ser tu DJ personal. ¡Aapliar a la casa! ¡Controla tu casa! Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el top de los mejores momentos de Muñeco Diabólico 2019. Es cierto que quizás la mención especial es un poco trampa, porque realmente no es un momento especial, pero creo que sin esta banda sonora, la película sería bastante peor, o por lo menos no tan interesante de ver, porque la banda sonora en esta peli hace una función muy importante. Ahora dejadme vosotros en comentarios cuáles son vuestros momentos favoritos, si es que tenéis alguno, porque hay mucha gente que odia esta película, y nada más, me encantará leeros y contestaros si lo veo oportuno. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.